Honorable Terry Cabras, por un minuto. Presidente, Monsieur Juncker, hablo en nombre de la Alianza Libre Europea en este Parlamento. Con el Brexit sabemos que el futuro de Europa será necesariamente diferente en algunos meses. Para prepararlo debemos tomarnos seriamente nuestro propio eslogan, Unidad en la diversidad. Hasta ahora ha sido posible que cada Estado miembro vaya prácticamente por su cuenta y así no hay unión. En el futuro la unión solo será posible si se cumplen dos condiciones. Primera, que la Unión Europea reconozca el valor de naciones de dimensiones medianas y acoja a antiguas naciones declaradamente explícitamente proeuropeas, como Escocia y Cataluña. Segunda, que todos los Estados, los actuales y los que se agreguen, acepten que el respeto a la diversidad solo se consigue si al mismo tiempo se aceptan lazos y compromisos comunes que les obliguen y que les hagan más fuertes. Es decir, para la Europa del futuro, mayor diversidad con una más eficaz unidad. Solo así serán creíbles los valores de la Unión Europea. Monsieur Juncker, presidente, muchas gracias. Gracias. Gracias.